Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es Mainstream al cuadrado y pues en esta ocasión quiero mandarle un fuerte abrazo al buen Gus porque ya le llegó su tarjeta Payo y nos acaba de compartir unas fotos bastante interesantes solamente este video está enfocado en que conozcan la tarjeta físicamente más adelante hablaremos de los beneficios en específico como tal que no tiene comisiones no tiene anualidad y demás también algo que me comentaron al respecto de Payo y que me faltó comentar en el video pasado es que ya no sólo puedes retirar tu dinero del préstamo de Payo o de tu línea de crédito directamente en la ventanilla de PBVA sino que también ya lo puedes transferir vía SPAY eso está bastante cool y bastante hermoso y en esta ocasión lo que les voy a mostrar es la tarjeta de crédito de Payo y como tal que te llegue en un sobrecito tradicional se tiene el control de tu tarjeta desde la app de Payo y consulta el saldo de tu crédito ve el detalle de tus transacciones paga desde la app contacta fácilmente al servicio del cliente apaga o prende tu tarjeta fácilmente y los beneficios resumidos en sin intereses moratorios porque es una tarjeta de crédito como tal obviamente si te tardas en pagar si hay intereses moratorios sin anualidad ni cargos extras ahorra intereses pagando por adelantado tus compras diferidas en 26 semanas eso está cool te ayuda a construir tu historial crediticio este es como el mayor fuerte de la tarjeta Payo es que puedes diferir tus compras hasta en 26 semanas obviamente consultas a interés y si pagas por adelantado te van a abonar algunos intereses entonces eso es lo especial de esta tarjeta meses con intereses o pagos semanales dale la bienvenida a la tarjeta que te permite tener una inclusión financiera real y aquí está la tarjeta no es que sea muy destacable no es algo que yo sacaría no es un producto para mí pero estoy seguro que para mucha gente sí he visto en los comentarios que mucha gente ama Payjoy entonces creo que esta es una muy buena opción para todos ellos que ocupan la aplicación en especial para todos ellos que han adquirido su teléfono celular a crédito aquí está tu nueva tarjeta Payjoy descubre tu libertad financiera y aquí ya viene la tarjeta y se activa tu tarjeta desde la app de Payjoy obten tu PIN y empieza a comprar a Payjoy forma de pago solo compras físicas con PIN tarjeta física está protegida contra compras fraudulentas no se comportan tus datos personales ni los de la tarjeta está bastante cool y ahora sí vamos a ver qué tal la tarjetona qué tal se ve aquí está la poderosa tarjeta de Payjoy esta es la parte trasera soporte vienen los primeros dígitos los voy a tapar por cualquier cosa y pues listo es una tarjeta común y corriente número Mastercard México y demás es una tarjeta Mastercard y esta tarjeta está respaldada por Pomelo Tech SADCB como tal también hay otra tarjeta que les voy a comentar que también es por ahí parecido a Pomelo pero aquí está la tarjetona Mastercard y así se ve por enfrente no hay nada más que destacar no es que sea un diseño súper bonito solamente es una tarjeta sin contacto es una tarjeta con la información como tal en el plástico y también en la aplicación puedes encontrar los datos de tu tarjeta una tarjeta común y corriente no tiene meses sin intereses solo tiene meses con intereses y no tiene comisiones ni anualidad eso es lo interesante de este de este plástico la facilidad también para obtenerla y ahorita únicamente está para clientes Payjoy entonces si te interesa esta tarjeta o quieres obtener un celular de crédito o quieres hacer una línea de crédito revolvente para poder disponer de ella pues Payjoy es la opción eso sería todo por este vídeo cualquier cosa ahí les estaremos preguntando al buen Gus yo les mando un fuerte abrazo un besote yo soy Archislas esto es Mr. Malcuadrado bye bye chao chao Gracias por ver el video.